Cuando dijiste que me amabas te creí Cuando te fuiste, comprendí que no era así Y creyendo que me amabas de verdad Sin darme cuenta que fingías al besar Cegado me entregué sin sospechar Que jugabas conmigo Y a veces que dicen Que cuando amas de verdad Es imposible Pero unos días olvidar No, no, no Pues tratando de olvidarte me entregué Otros vasos, otros besos, otra piel Y hoy no sé cómo decirle que fallé Que aún quiero estar contigo Lo siento por ella Que cada noche me acaricia y me besa Que está creyendo que su vida me interesa No se da cuenta Que no he podido olvidarte Hoy no se ha dado cuenta Que en mi mente Solo llevo tu recuerdo Que la caricia imaginando que es tu cuerpo Y sin darme cuenta estoy haciendo Lo que me hiciste tú No se ha dado cuenta